Música Y como sabe lo que habla Música Poco se enreda en palabras Música Trae dieciocho cicatrices De balazos en su cuerpo Música Ya casi perdía la vida Allá en el arroyo seco Pero con teso con flujo Música Y arriba armando al infierno Música Con sus manos La fuerza que se acercaba a la muerte Música A una treinta y ocho choppers Subió, tiró con los dientes Por sacar el gatillo Música 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 Anda cuidando a un chapito Que se escapó del presidio Música 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 No necesito correr, porque traigo muchos tiros, para prestarle mi juego, y pa' cubrir al capito.